Bueno, muy buenas noches, como muchos ya han podido ver, pusimos una publicación de un desarrollo que presentan hacer en Isabela, robándole la playa Chax, a los puertorriqueños una vez más, extranjeros que vienen a apoderarse de nuestros bienes de dominio público y a ser mal utilizado, se vuelve a publicar la medida. Hace unos meses atrás, todos fueron testigos de que unos residentes de allí decidieron llevarme al tribunal a mí, solicitando a través de una orden de acecho, el que mi persona no pudiese presentarse allí, a playa Chax. La juez de Isabela, porque hábilmente buscaron a una juez que naturalmente tiene desarrollos en los bienes de dominio público, sale del caso y cayeron en el tribunal de Aguadilla. No pudiendo prohibirme el paso, anuncian el proyecto. Esto queríamos que ustedes lo vieran, para que ustedes sepan y vean cómo utilizan el Departamento de Justicia para la corrupción. que en este caso se tocaron con jueces justos, pero porque no había forma, porque el mismo juez que decidió archivar el caso, fue el mismo que nos encontró causas en el proyecto de Rincón. El único ser humano, aparte de Cobo Santa Rosa, que podía ver allí algo, que era un crimen. Fue ese juez. Dice que le gustan las manifestaciones y todo eso. Mentira. Y yo les voy a explicar algo ahora y se los voy a decir algo que yo no decía y me quedaba callado, pero es hora de compartirlo con ustedes. Y después de esto vamos a hablar de la salud. Nosotros teníamos conocimiento de estos desarrollos. ¿Por qué? Porque cuando estas personas decidieron entrar a adquirir el área oeste, que ya llevaban varios años destruyéndolo a mansalva, porque en Puerto Rico el área oeste siempre ha pasado por desapercibida y terminamos con tipos como Anaudi, como estos multimillonarios, comprando el corrupto, quedándose con las costas más lindas, que son las del oeste. Por eso ustedes nunca ven noticias acá, para ellos poder ocultar todo lo que estaban haciendo. Eso se acabó con lo de Rincón. Estas personas sintieron miedo y temor por lo que ocurría en Rincón, porque sus inversiones se iban, iban a estar en riesgo. Viendo todas esas cosas, varias de estas personas decidieron, como están en un lugar que la norma y la práctica, que la gente por dinero se vende y usted paga por la corrupción en este país, decidieron acercarse a mí. Me hice el bobo criado y los escuché. Y empecé a solicitarle evidencia para ver cómo yo los podía ayudar. Pero estas personas que no son de aquí, buscan puertos riqueños para que vengan a hacerle acercamiento a las personas cercanas a donde ellos van a comprar, inversionistas, banqueros. Y cuando ellos me presentaron toda la evidencia, escuchen esto. Planean desde Isabela hasta Aguadilla, toda esa costa que fueron unas extracciones de arena ilegal, planean hacer un hotel y dos mega urbanizaciones de casas multimillonarias para multimillonarias. Cometieron un grave error. ¿Qué fue acercarse a mí? ¿Y qué ocurrió en ese acercamiento? Pues tenemos los planos, tenemos las propuestas, tenemos los costos y peor aún, esta gente adquiere estas propiedades que lo tiene ya la banca o boricuas quebrado. Y le hacen el acercamiento personas directamente desde la banca, diciéndoles que ellos tienen permiso. Diciéndoles que los documentos que faltan ellos se los van a conseguir. Y no solo se lo dicen, se los consiguen. Y cuando llegaron donde mí con este proyecto, trajeron también el de playuela. Ustedes saben los que son, infelices. Me dijeron a mí que yo podía trabajar con ellos para desarrollar esto, porque ellos lo que querían era traer desarrollo económico y que Puerto Rico pudiese tener trabajo para los puertorriqueños, porque ellos eran puertorriqueños. ¿Ustedes pueden creer eso? A mí. A mí. Uno tiene que aguantar un poco de presión, quedarse callado y dejarlos que sigan hablando. Todo lo que yo les estoy diciendo lo tengo por correo electrónico. Un saludo a Joel Katz. Miren, los tengo a todos. Vayan ahora, mazo de cabrones, al Banco Popular allí a esconderse. Vayan ahora, mañana a decirle, mira, estos tipos inversionistas nos tiraron al medio. Eliezer Molina tiene los planos, tiene los documentos y tiene los nombres de todos nosotros. Empezando por ti y yo, Elcat. ¿Viste? Han subestimado a un pueblo. Han creído que, como ellos son así, los demás son iguales. Y de pronto se toparon con que no, con que existe puertorriqueños que dignamente llevan el pan a su casa, como pueda. Pero no reciben dinero de corruptos ni aceptan trabajo por billetes. Porque nosotros vinimos aquí a cabal de una vez y por todas con estos corruptos y los vamos a tumbar. Así las cosas. Este próximo año necesitamos de la ayuda de todos ustedes. En enero, arrancamos tumbando el muro del rincón. Y después, vamos a terminar de demoler lo que hay en Aguadilla sobre las cuevas golondrinas. ¿Saben por qué? Porque el alcalde de Isabela, con su equipo de abogados, fueron los que gestionaron el acuerdo para que este desarrollador pudiese presentar los permisos que no tiene. Y le dieron hasta febrero. Y como esto no lo hemos terminado, pues nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a ejecutar. Porque el desarrollo económico que quieren los puertorriqueños es en armonía con el medio ambiente. Es protegiendo nuestros recursos naturales. Es bien utilizándolo para que los turistas puedan disfrutar de lo mismo que nosotros podemos disfrutar. Porque es nuestra tierra. Y no vamos a permitir que la mala planificación y la corrupción la destruyan. ¿Entendieron? Así, que me gustaría que buscaran ahora el nombre de Tyson Carter y traten de etiquetarlo aquí. Porque le vamos a decir unas cortas palabras. Tyson Carter, go home. No vas a mover un grano de arena de las costas del oeste. Ni de las de Isabela, ni de las de Rincón. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Puedes coger a tu esposa y a tus hijos. Y una de dos. Vivir en armonía con los puertorriqueños. O provocar una batalla sin precedentes en el área oeste que va a terminar sacándote a ti y a todos los gringos y extranjeros que vienen aquí a joder con nuestro país. No confundan las cosas. No hablamos de turistas. Hablamos de los buitres que vienen a arrebatarnos nuestro país. ¿Entendió, Tyson? Dicho eso. Quiero explicarle algo que siempre me ha pesado mucho. Tal vez por mi edad. Yo vi cómo destruyeron nuestro sistema de salud. Viví lo que era tener un sistema de salud universal. Muchos a la estadista me decían, Eliezer, lo que pasa es que para nosotros alcanzar la estadidad no podemos tener un sistema de salud universal. Eso me dicen. Es el miedo, ¿no? Se llama colonialismo. El sistema de salud universal hay que implementarlo. Lo tenían. Cuando yo me enfermaba, mis papás me llevaban al hospital, me recetaban, me sacaban placas, me hacían análisis, me daban los medicamentos y no pagaban nada. Eso lo destruyó. ¿Quién lo destruyó? Uno de los corruptos más grandes que ha tenido esta historia de este país. Pedro Rosselló. Y cometió el genocidio más grande que se ha hecho en este país. Porque olvídense de que si los gringos llegaron y mataron yo no sé cuántos buricuas. Olvídense de que si los españoles llegaron y mataron yo no sé cuántos taínos. El sistema de salud que destruyó el ex gobernador Pedro Rosselló. Lleva más de 20 años matando gente en este país. Regalaron los CDT. Y utilizando su maniobra, dejaron establecido un sistema de corrupción manejado por algo, una agencia, una entidad que se llama ACES. Estas personas, sentadas allí desde hace muchos años, desde Álvaro Cifuente, han buscado cómo ver morir a las personas y convertirlo en un negocio. ¿Por qué? Porque todas estas personas son banqueros, son contables, no son personas que rinden servicios de salud. Son contables. Y sus tablas, el dinero que entra y su participación no va a tener pérdida. Porque son hábiles, hábiles con las hojas de cálculo. Y lo que hacen es que lo desangran para el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Usted. Te estás viendo obligado a irte fuera de tu país porque no tienes servicios de salud. No hay dentista. Los laboratorios están finitos. Las farmacias ya casi no quedan. ¿Verdad que no? Porque estos cabrones lo que hicieron fue que monopolizaron el sistema de salud. Y como ellos no tienen licencia para brindar el servicio, entonces criaron ellos las clínicas para contratar a quien brinda el servicio. Y terminaron esclavizando a todo el activo humano que nosotros tenemos como personas que brindan servicios de salud. Eso tal vez no es muy fácil de entenderlo porque es algo técnico. Pero gracias a esta generación del huracán que se está levantando, está sacando unas personas que están hablando. Y que sí, directamente se ven afectados en el servicio porque lo brindan. Usted se afecta como paciente. Y tenemos al doctor Irán que está sacando casta de verdad para acabar con esto. Y ustedes tienen que oírlo. Igual que el doctor Adrián Girard. Ustedes tienen que oírlo. Ellos le van a explicar muy bien cómo se maneja la salud. Y ahora yo les voy a explicar a ustedes cómo estas personas manejan la corrupción. Es mi expertise. Dicho eso, ahora, no sé qué hora es, ni el día, pero la fecha la pueden apuntar ustedes. Le estamos solicitando, encarecidamente y con la mejor voluntad del mundo, a la señora Sara López, que la próxima semana presente su renuncia en HACES. Señora Sara López, le estamos solicitando la renuncia de usted en HACES. De usted no hacerlo, prepárese para una ofensiva sin precedente. En junio del año 2019, cuando todavía el país no me conocía mucho, comenzamos esta ofensiva. El video está ahí. Solamente lo vieron 27.000 personas. Pero se le dijo a Tata Charbonnier lo que estaba haciendo. Y ella dijo lo siguiente. Si lo que usted, Eliezer, me está señalando llega a ser cierto, yo y mi familia estuviésemos presos. Me parece que un año y dos meses después, estaba siendo arrestada Tata Charbonnier, su esposo y su hijo. Esta juró en el nombre de Dios que era inocente. Y usted, alcalde de Calleí, no sea bruto. Si cuando nosotros halamos el gatillo, porque la bala está puesta. ¿Entendió? Vaya donde usted quiera. Donde usted quiera decir que usted es inocente. Usted tiene el derecho. Wanda Vázquez también lo hizo. Y nosotros no queremos, Sara, que a usted le pase lo mismo. ¿Por qué? Porque es que te vas tú con el bobo criado tuyo que es el secretario de salud. La de voces va a coger su cantazo también. Y mi Dalia también. ¿Por qué? Escuchen esto. Con esto termino. Así brega el racket. Usted tiene quien va a brindar el servicio. ¿Me entienden, verdad? La persona que va a brindar el servicio. Pero tienen unos abogados que le van a garantizar obtener el contrato. Estas personas, cada dos, tres años, renuevan los contratos. Y tienen un monopolio donde la Junta de Directores de ACES decide quién va a ser el agraciado. Pues hay unos abogados que tienen acceso a los miembros de esta Junta. Y cuando estos abogados van allí, van representando a sus clientes. Y le dicen, mi cliente necesita ese contrato. Estas personas le otorgan el contrato. Y el abogado genera millones de dólares en servicios legales. Entonces no se le pagó. Porque fue a gestionar el contrato. Y le dijeron, mira, si tú me das la garantía de ese contrato, yo te voy a dar 50 mil pesos. No, yo te voy a contratar a ti tus servicios legales. Y por tus servicios legales te voy a dar 50 mil pesos. Es más, hay otros que le piden a esos mismos clientes 50 mil pesos más. Y los meten en el super chat, en el super pack del chat del gobernador. Que pronto, este año, le van a hacer señalamiento a él y a otro más. ¿Tú viste que yo te iba a coger? Y no te estoy hablando a ti, gobernador. ¿Tú viste que yo te iba a coger? Entonces, ahora no bajan que es para México, Guillermo. Porque mire, esto que ustedes están experimentando es diferente. Ustedes están experimentando una ofensiva que está dentro de ustedes. Que sabe cada paso que ustedes dan. Y que decidió hacer esto cuando ya los tienen aquí. Así que, Sara, no intente hacer como hizo Recursos Naturales. Que en medio de una inundación apareció un fuego y se le quemaron los archivos y se le dañaron los discos duros. Porque es que tenemos todo. Todo. Yo a usted llamo a su abogado, llamo a quien usted entiende, le diga, mira, necesito renunciar y empezar, no sé, reparta los activos a su familia, decida hacer algo. Porque es insólito que las personas que toman las determinaciones en ACES tengan clínicas, brinden servicios y se vean beneficiados de sus propias decisiones. Ay, mellado. Yo sé que tienes que tenerme mucho coraje. Pero si tú me tienes coraje a mí, imagínate lo que yo siento por ti. Que prefieren ver la gente morirse. Como lo que hacían en las salas de emergencia. Que tenían los médicos para que no fuesen hospitalizados los pacientes. Lo que han hecho con el Capitation. Si tú me tienes coraje a mí, mellado, a ti yo te detesto. ¿Entendiste? Y por eso no siento respeto ni por ti, ni por ninguno. El más mínimo respeto. Y nunca me van a oír hablándole con propiedad a esta gente. ¿Por qué? Porque son unos cabrones. Y al que le moleste la palabrita, al que le moleste la forma de uno denunciarlo, ¿qué quieren? Que vaya donde el Secretario de Justicia, que no mete preso a nadie. Por eso, lo único que pretendo es que cada uno de ustedes entienda que si deseamos un cambio, está en nuestras manos. Y cada uno de ustedes tiene que ir al nicho donde está y ser la diferencia. Que nosotros estamos avanzando, ¿saben por qué? Porque decidimos una vez correr para la gobernación. Y decidimos hacerlo para poder desarrollar plataformas y que se nos escuchara. Y los que nos criticaron, que nos dijeron, Ah, chicos, ¿por qué estás corriendo lo que estás es dividiendo lo que estoy es dividiendo? No se dan cuenta que estamos uniendo al país. Porque lo que yo le acabo de decir a ustedes, no es obra mía. Yo soy uno más. Aquí hay un montón de gente, boricuas, que decidieron cambiar esta pendeja. Y lo están haciendo en cada una de las agencias. Y esa es la magia que lo que ustedes están viendo. Esa es la magia. Son los puertorriqueños, fuera de partidos políticos, fuera de ideología, que decidieron dar un pie hacia el frente. Así que nosotros cuando aspiramos a la gobernación, no veníamos a dividir a nadie. Dejen la paja mental de creer de que quien representa electoralmente a Puerto Rico es el que quiera el país. Porque no es así. ¿Me entienden? Porque si fuese así, el que sacó menos de un 1%, se supone que no estuviese haciendo un carajo. Pero ustedes no ven a los 300.000, a los 200.000 votos que sacaron haciendo funciones así. ¿Verdad que no? Cuando les dije que el problema son los partidos políticos, no me creyeron. No hay ningún problema. El tiempo se va a encargar. Así que si ustedes quieren un mejor país, no descanse en la fe de que vendrá algún partido político a rescatarlo. Puñera, miren lo que estamos logrando. Lo está logrando el país, las comunidades y la gente que se cansó. ¿Por qué? Porque se están uniendo. Porque esto no es de que yo tengo un sector y en ese sector solamente entran los de sector. No. Porque se necesitan personas especializadas en distintas materias para suplementar todas esas comunidades que necesitan que los ayuden. Eso no lo logran los partidos políticos. Eso no lo logran los abogados de siempre. Lo logran personas de distintas materias. Y mientras nosotros sigamos peleando porque si es estadista, porque si no es estadista, porque es independentista, comunista, socialista, capitalista, nos vamos a jodir. Y si nosotros no maduramos esa línea, esta gente nos va a pasar el holo. ¿Me entienden, verdad? ¿Me entienden, verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un país corrupto, tratan de que lo que está mal usted lo vea como algo que está bien. Al punto que usted tiene un asesino vil, una persona ruin, como es Jensen, con una condena de 120 años, merecida porque le debieron dar 500 por matar a una persona. Pero usted tiene un tipo como Alex Trujillo, que es pastor. Que si existe tipo una escoria en este país, un criminal de verdad, es el pastor Trujillo. Ese no cumplió ni 10 años en la cárcel. Ese le lleva la palabra del Señor a ustedes ahora. Ese es el que el sistema quiere que a ti te represente como una persona que se puede transformar. ¿Por qué? Porque así es que se cubren estos cabrones. ¿Cuántos alcaldes o legisladores vieron salir a hablar del alcalde de Calle? Calladitos todos. ¿Por qué? Porque así es que lo hicieron. Al alcalde del sur que llamó al crimen para que le sacaran la tabla de registro preparándose para enfrentarme a mí. Usted será bruto, alcalde. Usted será bruto. Usted no puede medir fuerza con nosotros. Miren al mito lo que le pasó. Miren al alcalde de Calle lo que le pasó. Miren a los últimos dos secretarios de Recursos Naturales lo que le pasó. Usted no puede medir fuerza con nosotros. Miren a Walter Piel lo hizo lo que le pasó. Miren al alcalde de Buenabo lo que le pasó. Miren a Tata Charboni lo que le pasó. Si quien publicó el esquema de Tata Charboni no fueron ustedes. Pa'lante siempre pa'lante. Cuquen a este pueblo para que ustedes vean. Tyson o te acopla o te larga. Haces la semana que viene van a vivir una experiencia fucking inolvidable. La próxima semana. Pa'lante siempre pa'lante. Compartan el video porque desde que ustedes compartieron esta plataforma es que estos corruptos están cayendo. Es que estos corruptos están cayendo. Así que no detengan nunca ese botoncito que dice compartir porque esta es la opinión pública, la opinión publicada la que ellos utilizan en los medios corporativos porque pagando desinforman. y si ustedes creen que estas aseguradoras no se roban el dinero calcule cuánto pagan en vendedores en anuncios para engañar a los viejitos en regalos en bonos y en tener pendejos en la televisión dando discursos tratando de ver pacientes como clientes. Si hay dinero para pagarle a todos esos pendejos fue porque te lo quitaron a ti. Buenas noches.